Música Música En mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, oh no Me han contado que tú estás igual y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo sea, que decidan por los dos Porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos, podemos, si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, que tú y yo sabemos que no podemos vivir así Vuelve junto a mí Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Dime, dímelo Subtitulado por Jnkoil Gracias.